En este video vas a aprender a hacer un plan de negocios con ChatGPT en donde en tan solo unos minutos vas a poder hacer un plan de negocios como este de aquí con ayuda de inteligencia artificial desde el desarrollo, la tabla de contenidos, descripción de productos y servicios estrategias de marketing y ventas, inclusive las proyecciones financieras y todo lo demás que se necesita en un buen plan de negocio y lo mejor, que te vas a tardar minutos en hacerlo ahora si no conoces ChatGPT, ChatGPT es una herramienta basada en inteligencia artificial que funciona como un asistente de texto virtual y puede ofrecerte respuestas útiles, consejos o información de cualquier cosa así es, ChatGPT puede ser extremadamente útil tanto en tu vida diaria como también en tu negocio la buena noticia es que aparte está disponible totalmente gratis aunque no es perfecta y puede cometer errores esta inteligencia artificial sigue aprendiendo constantemente y está creciendo de manera exponencial ¿Estás listo para hacer este plan de negocios? ¡Vamos! Hola, soy Luis Viz y en este canal vemos tips y consejos de negocios las formas de aumentar tus ingresos, mejorar tus finanzas personales y sobre todo la importancia de invertir y poner a trabajar el dinero por ti así que si estos son temas que te interesan suscríbete y activa las notificaciones para que no te quedes atrás en el camino a la libertad financiera ahora, hablando sinceramente hacer un plan de negocios puede ser muy cansado y frustrante sobre todo si tienes ese análisis parálisis que no sabes ni cómo empezar, ni cómo estructurarlo qué cosas incluir o inclusive no se te ocurren más ideas de todo lo que debes de poner bueno, te presento a ChatGPT, nuestra mano derecha para realizar ese tedioso plan de negocios de manera rápida, fácil el día de hoy ahora, algo importantísimo que debemos de tomar en cuenta con ChatGPT es que entre más contexto y detalles le demos de nuestra idea de negocios o de nuestro negocio y se la presentemos de manera clara a ChatGPT mejores resultados vamos a obtener la segunda cosa importante es que cuando abrimos una conversación con ChatGPT todo el historial de lo que hemos hablado le sirve a ChatGPT como contexto para sus siguientes respuestas intenta que cada vez que abras una ventana con ChatGPT esa conversación tenga un objetivo final y que todas las preguntas y respuestas que le proporciona sean para enriquecer el tipo de respuestas que después ChatGPT te va a dar si te suena un poco complicado no te preocupes lo vamos a ver paso a paso en este video entonces, vamos a empezar con el plan de negocios ok, aquí ya estamos en ChatGPT que simplemente para ingresar necesitas meterte a la página de OpenAI y nada más le damos clic aquí donde dice ChatGPT ahora recuerden que la información que ponemos nosotros a ChatGPT dependiendo que tan concisa sea y que tan clara son las respuestas que vamos a recibir entonces, si queremos hacer el plan de negocios vamos a ponerle aquí algo como realiza un plan de negocios un hotel de perros de lujo el negocio se llama vamos a ponerle Barwood y Barwood la verdad es que es un nombre que yo desde hace mucho tiempo quería para un hotel de perros entonces vamos a ponerle así ubicado ubicado en Monterrey, Nuevo León ofrecemos hospedaje y guardería accesorios para mascotas vamos a darle Enter y aquí nos estamos viendo que ChatGPT ya nos lo está generando está empezando con el resumen ejecutivo que principalmente es tu plan de negocios resumido en una hoja después se está poniendo la descripción del negocio nuestra misión la visión ser reconocidos como el hotel de perros de lujo líder en Monterrey y en todo el país con una reputación de excelencia en el servicio al cliente y el cuidado de las mascotas me gusta mira, inclusive nos está agregando nuestros valores ahora está haciendo el análisis de mercado el mercado de hoteles de mascotas y guardias ha experimentado un crecimiento en los últimos años debido a la creciente demanda de servicios para mascotas el incremento en la tendencia de perros y la búsqueda de servicios de calidad por parte de los dueños haz el mercado de hoteles de perros de lujo sea prometedor me gusta ahora aquí al final podemos ver que ChatGPT se detuvo entonces es simplemente de ponerle un continúa ya que tiene un límite de caracteres por cada mensaje que envía pero nada más le pones continúa y tal cual continúa exactamente donde se quedó nos está escribiendo todo el business plan desde el resumen ejecutivo análisis de la competencia análisis de clientes estrategias de promoción productos y servicios operación y logística proyecciones financieras pero no nos está dando un business plan detallado ahora si queremos un business plan detallado es importante pedirle cada sección por separado yo hice una guía para que precisamente hagamos eso es una guía paso por paso que se las voy a dejar totalmente gratis el link está en la descripción para que la descarguen y esta guía principalmente viene los mensajes que vamos a incorporar en ChatGPT paso a paso entonces en el cero es entrenar ChatGPT resumen ejecutivo etcétera entonces por ejemplo en este número cero que tenemos entrenar ChatGPT nuestra indicación va a ser quiero crear un plan de negocios para mi empresa llamada tal que opera en la industria tal estamos ubicados en esta ubicación nuestros productos y servicios principales son tales entonces esta parte de entrenamiento es bien importante que tú pongas los datos de tu negocio el nombre de tu negocio la industria los productos y servicios que vas a ofrecer si puedes agregar más información entre más mejor porque acuérdate que todos esos datos ChatGPT los va a agarrar analizar y en base a este entrenamiento que le vamos a dar en el primer mensaje es como nos va a empezar a dar los siguientes por ejemplo vamos a copiar el primer mensaje que le queremos dar ahora sí abrir un chat nuevo y voy a pegar aquí el mensaje ahora recuerden aquí cambiar por el nombre de su negocio vamos a ponerle aquí Barkwood que opera en la industria de tu industria aquí vamos a ponerle mascotas estamos ubicados en vamos a ponerle aquí Monterrey México y nos especializamos en productos y servicios vamos a ponerle hotel y guardería de lujo mascotas y al final le vamos a pedir a ChatGPT que tome en cuenta la información que le dimos para desarrollar el plan de negocios paso a paso y que no empiece a desarrollar nada hasta que nosotros le demos más indicaciones entonces aquí vamos a mandar el mensaje y ChatGPT lo que nos dice es entiendo tu requerimiento y estoy listo para ayudarte a desarrollar el plan de negocios para Barkwood por favor proporciona las indicaciones adicionales que desees para comenzar ok entonces vámonos con el número uno aquí como ya lo entrenamos ya nada más tenemos que poner esto sin siquiera decirle cómo se llama nuestro negocio ni nada entonces le damos Enter y ya nos está creando el resumen ejecutivo para Barkwood entonces Barkwood es una empresa ubicada en Monterrey México dedicada a brindar servicios de hotel y guardería de lujo para mascotas nuestra misión es ofrecer a los dueños de mascotas una experiencia excepcional y personalizada para sus animales me gusta ven la diferencia de este resumen ejecutivo al anterior entonces si lo hacen paso a paso y le ponen mensaje tras mensaje te va a hacer algo mucho más detallado y mucho más digamos usable entonces para lo siguiente vámonos por ejemplo descripción de negocio vamos a decirle que nos describa nuestro negocio ya nada más como les dije le ponemos copy paste y nos describe la historia Barkwood fue fundada en 2022 bueno este número lo podemos cambiar ChatGPT4 tiene información hasta el 2022 por eso nos pone 2022 creo que ChatGPT3 tiene información hasta el 2021 entonces ya te fijas que aquí ya tenemos la historia ahora vamos a ver qué nos pone con productos y servicios ya está un poco más retador ¿no? entonces aquí le ponemos la de productos y servicios que dice describe los productos y servicios ofrecidos incluyendo características beneficios precios y cualquier tecnología propiedad intelectual única aquí en productos y servicios ofrecidos nos está dando alojamiento de lujo para mascotas Barkwood ofrece habitaciones cómodas y espaciosas para perros y gatos diseñadas especialmente para garantizar su comodidad entonces nos está prácticamente escribiendo todo quiero ver qué nos va a dar ahorita vamos en el número 3 en el de análisis de mercado estrategia de marketing y ventas plan de operaciones gestión y organización cómo vamos a organizarlo proyecciones financieras solicitud de financiamiento etcétera y ahora tampoco quiero hacer este tutorial muy largo si ya vieron que el proceso es bastante sencillo pero vámonos a revisando por ejemplo la estrategia de marketing y ventas porque a veces te encuentras con problemas que te hace falta una segunda cabeza como lo que dicen oye dos cabezas piensan mejor que una pues aquí tienes una cabeza que va a pensar gratis por ti y te puede ayudar en cualquier tipo de decisión o en cualquier tipo de te hace falta creatividad en eso te puede apoyar entonces vamos a ver qué es lo que nos propone ChatGPT para nuestro negocio aquí está desarrolla una estrategia de marketing y ventas incluyendo actividades promocionales canales, presupuesto, proceso de ventas y gestión de relaciones con el cliente y aquí ya nos está poniendo la estrategia vamos a ver estrategia de marketing y ventas actividades promocionales publicidad en línea invertir en publicidad en redes sociales y plataformas de búsqueda como Google AdWords para aumentar la visibilidad de Barwood y atraer a clientes potenciales ok algo bastante tradicional relaciones públicas colaborar con medios de comunicación locales y blogs especializados en mascotas para generar cobertura mediática y establecer la reputación de Barwood como líder en el sector esta es muy buena que yo creo que a ver si se nos ocurre pero no es la primera idea que se nos viene a la mente y tomarlo en cuenta de trabajar oye con medios de comunicación locales y blogs es una buena forma de promocionarte me gusta eventos y patrocinios participar en eventos locales relacionados con mascotas esa es otra muy buena ya sea que haya eventos de caminatas con perros o lo que sea estar presentes programa de referidos es el programa de referidos o el affiliate marketing aquí lo estamos viendo que puede ser algo muy bueno implementar un programa de referidos que ofrezca incentivos a los clientes actuales para recomendar Barwood a sus amigos y familiares lo difícil es traer los primeros clientes ya que los tengas es tratarlos excelente y ahí hacer los clientes recurrentes clientes fieles por eso es tan importante estas ideas que nos da porque nos da muchas maneras de jalar esos clientes y ya que los tengas tú los puedas retener entonces nos dice que más nos pone aquí eventos y patrocinios programas referidos alianzas estratégicas establecer colaboraciones con veterinarios tiendas de mascotas y otros negocios relacionados para generar referencias y ampliar la base de clientes de Barwood excelente idea imagínate que vayas con todos los veterinarios oiga doctor o veterinario o como sea tenga este flyer si lo da a los clientes que me mande de parte suya no sé le doy 5% de la venta o el 10% de lo que el cliente cobre conmigo entonces imagínate todos los veterinarios cuando llega un cliente que diga oye si ando buscando un hotel doctor no conoce a alguno le voy a decir ah sí claro Barwood aquí está y te mandan clientes esos son los tipos de ideas que imagínate ChatGPT está proponiendo y se me hacen extraordinarias nos está dando aquí toda una estrategia de marketing completa y eso lo sigues haciendo con cada punto vamos a ponerle aquí el plan de operaciones gestión y organización proyecciones financieras solicitud de financiamiento este si lo necesitas oye si si le vas a presentar esto a un inversionista se lo pones ahora por ejemplo proyecciones financieras vamos a ver que nos pone por ejemplo en proyecciones financieras no nos puede dar nada específico sin embargo puede ofrecerte una guía general sobre cómo desarrollar tus proyecciones financieras para tu negocio esto es obvio porque como no le hemos proporcionado precios no le hemos proporcionado nuestros gastos los sueldos la renta todas estas cosas pues es muy difícil para ChatGPT que lo haga ahora si se lo proporcionas te puedes hacer proyecciones financieras pero ya tendrías que tú alimentarlo entrenarlo como lo vimos hace rato entre más información le des mejor información te va a dar tendrías que alimentarlo para que te haga las proyecciones y te pueda hacer proyecciones basadas en tus ingresos gasto rentabilidad estados de resultados estados de flujo efectivo balances y todo lo que necesitas para tener las proyecciones financieras completas al final de cuentas te va a quedar un plan de negocios como este esta portada yo la hice en Canva por si no conocen Canva es Canva.com ahí pueden hacer diseños super sencillos y tiene una versión gratis también y luego está todo lo que me generó ChatGPT la tabla de contenidos resumen ejecutivo aquí está el resumen ejecutivo de Barwood productos y servicios aquí está todos los productos y servicios análisis de mercado estrategias de marketing y ventas plan de operaciones y prácticamente todo entonces ahí lo tienen si te gustó el video déjame tu like me gusta si tienes alguna duda de este video el proceso de ChatGPT déjamelo en los comentarios no olvides suscribirte para más videos como este soy Luis Bis y nos vemos en el próximo video bye no olvides suscribirte